Hoy estamos en la Casa de Jesús. Jesús es un joven que se ha acercado al mundo de la danza a través de las redes. Es por esto que hoy estamos aquí en nombre de instituciones como Bellas Artes, en Danza, en la Escuela Nacional, y también estamos en nombre del FinFAM. Jesús es un muchacho con mucho, mucho talento. Vamos a estar más que contentos de recibir una Escuela Nacional de Danza para darles la formación sistemática que se necesita. Vamos a dar una ayuda para que pueda llegar. Como te lo han podido apreciar, viven muy lejos, pero estamos trabajando para que pueda llegar a ser un gran profesional y ponga en alto la danza dominicana. Así que estamos muy contentos de estar aquí. Y no solamente de ayudarlo a llegar a ser profesional, sino un gran ser humano.